bienvenidos a barman y red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el tutorial 4 como montar tu bar en casa zumos jugos refrescos y sodas básicos y quiero yo creo que voy a acabar con este tutorial lo básico y vamos a empezar con él con él con el medio vale con los tutoriales nivel medio no voy a usar ni herramientas ni nada porque en realidad hasta aquí todo lo que os he explicado no necesitáis herramientas pues necesitan una cuchara larga para mover un cóctel que hagáis en una bebida un combinado que a veces en el vaso simplemente y entonces yo creo que aquí es un buen momento para lo que es el básico para simplemente buscar cócteles que no necesiten con telera empezar a querer un poquito esto a querer hacer bebidas más ricas con otra presentación pero las podéis hacer sin sin coctelera ni nada directamente en el vaso yo creo que es lo mejor para empezar y para que para que así conocéis mejor los 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 destilados los licores los vais combinando de acuerdo o sea que vamos a voy a hacer este tutorial y yo creo que aquí el básico nivel básico yo creo que esté hasta aquí es un puntito muy bueno vale entonces vamos a empezar con los zumos yo en las recetas son cualquier receta que vais a leer pone jugo o zumo significa lo mismo en cada uno lo 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 decimos como nos apetece jugo zumo yo lo digo a veces vale igual no sé y todos somos iguales son los zumos y los jugos las sodas y los refrescos también está lo mismo soda o refresco también lo utilizamos utilizamos diferentes palabras para lo mismo vale venga hasta ahí bien muy facilito muy básico entonces se nos vamos a ir con los zumos mirar voy a empezar por ejemplo por el zumo de naranja se utiliza mucho el zumo de naranja nos da mucho juego la naranja porque bueno primero naranja sacamos bastante cantidad lo pasamos por un colador y nos queda un jugo de naranja natural muy bueno vale está muy bien si nos vamos a hacer cinco cócteles cueros a cuatro bebidas voy a pronunciar más la palabra bebida porque estos suelen ser combinados más sencillos vale entonces si nos vamos a hacer una bebida web para tres personas o para cuatro dos tres bebidas para cada uno pues bueno podemos exprimir zumo natural pero amigos si ya nos metemos en un follón de 20 personas y son hemos elegido recetas que van a llevar bastante zumo de naranja cuidado nos podemos tirar un porrón haciendo zumo de naranja no es lo mismo servir una bebida en un vaso largo que servirla en un vaso corto vale no es lo mismo ponerle un hielo que ponerle dos hielos sabéis las cantidades se nos puede ir de madre la cantidad de de zumo no tenemos que exprimir de naranja entonces podemos usar zumos embotellados hay zumos muy buenos no voy a entrar a las marcas de zumos en usar el que os de la gana y tampoco entro yo ya sabéis que en esto en esto normalmente marcas yo yo cada uno que usé la que le da la gana lo que pasa que hay marcas joder que son muy conocidas y y bueno y enseguida las identificamos un zumo de naranja natural de la calidad que os dé la gana y hasta el cuidado cuando vamos a tomar por ahí cócteles también nos meten zumo de zumo de embotellado el zumo comercial pasa que hay zumos comerciales que son bastante caros que son muy buenos pero vamos un zumo natural para hacernos una fiesta un zumito de naranja de estos embotellados está divino que queréis aprovechar y mirar este pues si tenéis de estos que son los pequeñitos que ya vienen 200 mililitros pues casi a lo mejor incluso lo tenéis ajustado a la receta llena es cada eso con uno de estos y vais ajustándolo de acuerdo zumos de naranja dejamos las dos opciones o lo hacemos natural o lo hacemos o lo compramos comercial ahora por ejemplo nos vamos con unos un zumo nos queremos hacer un hemos cogido una receta de que lleva jugo de cereza o zumo o de arándano vamos a ver si nos queremos hacer un jugo de cereza natural tenemos que preparar la licuadora golpe de agua quitarle los rabillos quitarle quitarle el hueso de dentro los arándanos tenemos que sacarle los zumos a esto no estamos hablando de un licuado para tomarnos un licuado nosotros que echamos esto por la mañana y que fuertes estamos y qué bien que se anoten no si nos tenemos que hacer cantidad de estos nos sale carísimos imaginaros jugo de cereza natural es una barbaridad no lo podemos hacer si no vamos a tomar a otro nivel dos cócteles que llevan jugo de cereza pues bueno podemos machacar con un mortero un ojo de cereza meterse a la batidora si no es que es una locura como no vamos a gastar que no gastamos más en hacer el zumo de cereza que lo que vale la botella de gin o de whisky o de vodka y con el zumo de arándanos de arándanos exactamente lo mismo si vamos a usar 30 mililitros un poquito pues vale pues lo hacemos igual en los sitios donde están en barras profesionales compran zumo embotellado también de calidad y ya está o sea que estos zumos ya sabéis comprar un embotellado de cereza de arándano de fruta del bosque de lo que os dé la gana porque porque si no vais a volver locos no vais a volver locos haciendo zumo yo va a salir súper caro pero súper caro de manzana pasa lo mismo vale más barata la manzana podemos meterlo en la licuadora con un golpe de agua a pasarlo por un por un colador y nos hacemos un zumo pero vamos los tenemos embotellados de melocotón también los tenemos embotellados de piña también tenemos embotellado que os parece que os queréis hacer un zumo de de mango por ejemplo los tenéis que hacer a lo mejor 6 litros de zumo de mango si lo tenéis embotellado muy bueno pues lo compramos embotellado claro que si no lo van a poner los sitios también embotellado y que os digo de un maracuyá de una fruta de la pasión que nos hacemos un zumo de fruta de la pasión que cogemos cuántas frutas de la pasión cogemos para hacer un zumo nos hemos vuelto loco no nos hemos vuelto locos queremos hacer cosas sencillas cosas que estén ricas y usamos un zumo embotellado de maracuyá y ya está y fuera claro que está hecho bien en procesadoras profesionales hoy que sacan el primer zumo no lo dejan ya ya colado perfectamente y está muy rico un agua de coco también por lo mismo que nos hacemos nosotros abrimos un coco del coco y quitamos el agua para hacer un cóctel no lo podemos hacer para nosotros y para alguien que esté con nosotros para dos cócteles para tres bueno vale podemos abrir tres cocos vale y que luego que nos comemos el coco pues no pues nos compramos un agua de coco comercial y lo utilizamos que lo suyo que más cositas con el blodimerick venga que bien que ricos que me apetece un blodimerick que nos hacemos un zumo de tomate natural cuantos cuantos que nos hacemos litro y medio dos litros de zumo de tomate no hombre lo compramos comercial un zumo de tomate bueno y ya está y se acaba hoy no tenemos más historia ahora con kiwi pues pasa lo mismo si hay un zumo bueno de kiwi poco no lo hace de kiwi si no hay un zumo bueno de kiwi nos sale caro hacer un jugo de kiwi casero para dos cócteles no para dos combinados no pero para 15 combinados o 10 y si no sale caro entonces que hacemos no juego lo hacemos de kiwi bueno dos vales y pero y si no ojo de coge otra receta que tenemos cientos de recetas para hacer claro si lleva un jarabe de kiwi bueno vale lo hacemos escribimos el kiwi con un poquito de agua lo machacamos lo filtramos usamos un jarabe de azúcar y vale nos hacemos un jarabe de kiwi pero hasta ahí hasta ahí hay que ser conscientes de lo que estamos utilizando de lo que vamos a utilizar nos tenemos que sentir bien a la hora de hacer las cosas no va a estarnos en un jugo de naranja 20 litros 20 kilos de naranja o 30 y encima no nos va a llegar porque como se nos vaya un poquito de la mano no nos llega ahora llegamos a los a los cítricos el pomelo también el momento aquí lo que pasa no tenía ahora mira en el frutero nadie a pomelo normalmente tengo pero ahora mismo no pero bueno por ejemplo pomelo si hay un zumo de pomelo o toronja de calidad también lo podéis comprar que también se venden es un es un jugo que envasan mucho en cambio cítricos el limón o la lima no hay una marca por ahí que bueno es un poco potable pero lo que hay en el mercado porque esto siempre estos siempre lo hacemos naturales porque lo que hay la verdad es que bastante no 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 probar si conocéis alguno pero vamos normalmente no se hace un jugo de limón y los que hay que se hacen para alinear ensaladas y tal como que no esto sí hay que hacerlo natural habitualmente se usa muy poquito son cantidades muy pequeñas no sale caro y entonces bueno merece la pena esto sí sí o lo digo como es y ya está yo no no vendo un motor yo no vendo la moto a nadie yo esto siempre lo hago natural además lo utilizamos las pieles también para decorar y tal y bueno eso es hacerlos naturales luego no vamos con las sodas puede parecer muy básico y una chorrada las sodas que os cuente de sodas pues todos los como todas las conocemos sodas las más conocidas con las que tenemos que trabajar y buscar hacer las recetas que tengan pues mirar una agüita con gas luego entrar podemos entrar en otros niveles podemos entrar en sodas más buenas de otro tipo el toque que tiene esa soda aunque sea esta una botella de agua con gas una soda con gas una botella de agua esta es una marca blanca y esta es una marca italiana muy conocida pero eso si queréis poder podemos entrar este lo voy a hacer muy sencillito porque aquí que me voy a enrollar que es que os voy a contar si llevamos todos bebiendo sodas desde que somos niños pues más o menos las vamos conociendo por ejemplo la soda de lima limón pues siempre es bueno tener mucha porque nos va a dar mucho juego estas las conocemos perfectamente saben a ti el spray vamos tenemos muchas recetas con con sodas de lima limón tenéis por en los libros tenéis un montón una soda de limón que no tiene que ser de esta marca estas sodas todas llevan gas una soda de limón pues la marca que os de la gana una de naranja también la marca que os de la gana una cola una cola es básico en cuando estamos montando nuestro bar esto es esto hay que tenerlo una tónica también pues bueno ya estamos empezando a combinar cositas pues un gin tonic un que llevan su tónica y bueno pues hay que tenerla también hay que empezar a hacer cosas con ella un ginger y también es una soda que va muy bien con el whisky y tal y entonces hay que empezar a trabajar con este tipo de sodas y que más contaros de todo esto pues hacerlo ahora en este nivel básico y vuestro bar para disfrutar de forma muy sencilla que os nos complique mucho la vida que nos divide que sirva para divertirnos para ir aprendiendo para ver el toque que le da cada 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 cosa que pongamos cada ingrediente pero sobre todo pasarlo bien o sea hacer bebidas tiene que ser divertido que nos apetezca muchísimo que a la persona que le demos el mira que combinado hecho un juego de dios hoy qué rico está esto que lleva y está sabéis aunque sea muy básico muy sencillo y aquí yo creo que ya está no me voy a enrollar más este van estos van a ser con este ser 4 el vídeo 4 nivel básico luego vamos a ya empezamos en el nivel medio y ahí si hay ya meto la coctelera y herramientas porque creo que tenéis aquí muchísimo material para para empezar a practicar y montar vuestro bar en casa y qué es lo más importante lo más importante es ser felices